El día 13 de agosto se celebrará el segundo Mercadío Medieval en Castelnou. ¡Ven a vernos! El año pasado tuvo lugar el primer Mercadío Medieval y tras el éxito obtenido, este año se celebrará el segundo. Todos los puestos medievales estarán situados en la Plaza Mayor y en la calle Barranco. Y lo organiza la Asociación Cultural La Valera y el Ayuntamiento de Castelnou.